Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy chacurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, tengo un like como YouTube, conecta como tú, tú, si me daño, soy la guay, tú, muñeca como tú, tú, yo te quiero pa' mí, mí, si me dice que sí, sí, me mueve, me mueve, pero solo pa' ti. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy chacurruco, yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, 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 tú. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Pu? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!